¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y te sentí yo toda mi vida como tú crees No me entiendo, no me entiendo Lo que tú has dicho me, señorita Pero también, no me entiendo por qué Me escucha bien, señorita La fecha de dos pasos ¿Dónde está el mundo? 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 Gracias por ver el video.